La felicidad no es para gente buena, sino para gente que se respeta. La felicidad no es, creo que la felicidad no es para gente obediente, sino para gente que se atreve a ser distinta. Creo que la felicidad no es para gente floja, es para gente que se quiere trabajar. Fíjate que yo creo que una de las preguntas existenciales que se tiene que hacer la gente, las personas en algún momento dado de su vida, es si quiere ser buena o si quiere ser feliz. La cultura y la educación y lo que hemos aprendido en casa ha privilegiado el ser bueno. Totalmente. Y ser bueno significa ser obediente, ser complaciente. Sumiso, ¿no? Sumiso, allanarle el camino a los demás, estar siempre dispuesto y disponible. Y por supuesto esto va en detrimento de nuestra propia singularidad. El ser bueno también a veces implica decir siempre que sí, privilegiar las necesidades de los demás antes de las necesidades propias. Y por supuesto también nuevamente eso al final termina mellando nuestra autoestima. Y no es raro que luego nos sintamos tristes y enojados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!